no pero si estoy ocupado ya le dije hola 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 good evening hola everybody hola teacher hola guys hola Gabriel hola hola Claudia Esaul, Cindy, Jennifer and Lorena we also have Rina, Dere and Ana Maria ok welcome to this live session and let me just open up a different file that I have over here ok let me just click in here ok I'm gonna call the role guys voy a pasar asistencia por favor verdad decir únicamente presente or here ok presente está bien ok a efecto de que podamos corroborar que usted se ha conectado a la sesión de este día que me permiten Abel Antonio Alison Rebeca Quintanilla le voy a pedir que al que vaya mencionando pueda decirme presente ¿verdad? activa su micrófono y me dice presente Ana María Sigüenza Fuentes presente muy bien Brian Stanley Martínez presente Cindy Alicia Hernández Cornejo presente Claudia Eugenia Bonilla de Guzmán presente Elía Salvador Amaya Paredes presente Esaú Alexander Galvez López presente muy bien Gabriel Isai Cárcamo Sánchez Keisel Giselle Hernández Medrano Jennifer Marisela Albanes Gómez presente muy bien Jesús Efraín Mendoza Rodríguez presente muy bien José Abraham Murgas Lucha José Isaacal Ciudad Real Mejía ok José Isaías Acosta Joel presente muy bien José Lorena Guadalupe Majano de León presente muy bien Nancy Marlene Valencia de Acosta muy bien presentita muy bien Raquel Abigail Meléndez Vera not here muy bien Reina Aralí Alas López René Amilcar Alistad Sánchez Nadia Rina Margarita Chávez is Rina there I hear ok ok Rina Saray Belén Gómez Galvez Verónica Marisol López de Bolaños presento muy bien Verónica Zuzeli Daniela Escobar Enrique muy bien ok por ahí creo que ya estamos excelente hola buenas noches hola buenas noches solo acaba de conectar Elías Salvador Amaya ok muy bien muy bien Elías gracias ok guys ok good evening how are you how are you more or less also you're fine ok very good ok very good I'm fine nice ok how was your day como estuvo su día was it good sorry good perfect perfect ok muy bien me imagino que ya en casa todos verdad algunos tal vez en camino hacia sus hogares pero ya ya finalizan la jornada muy bien vamos a darle la opción de compartir pantalla y nos vamos a ir a la presentación de este día veamos ok logran ver la presentación chicos sí sí ok muy bien muy bien perfecto les voy a preguntar lo siguiente a ver permítanme por aquí me adelanté un poquito y por acá ok le voy a presentar un poco sobre mí como pueden ver mi nombre es Benjamín Dera seré su tutor quien nos va a estar acompañando durante este nivel número 2 del módulo de inglés para que ustedes puedan aprender un poco más acerca del idioma y que podamos interactuar entre entre todos verdad que podamos aprender ya sea ustedes de mí como pueden ver soy licenciado en idioma inglés tengo experiencia laboral a partir de el 2018 trabajo como docente en educación superior de una universidad además soy tutor de cursos ESP y también preparo a alumnos para cámaras estandarizadas como el Tuffle y el TOL muy bien cabe recalcar chicos nuevamente esto es algo que ustedes ya conocen y eso lo hicieron saber en su plataforma virtual que tienen así también como el grupo de whatsapp la importancia de su asistencia a las sesiones que debe ser de un 80% así también cumplir con las tareas que aparecen en la plataforma recordemos que estas tareas pueden ser trabajadas a su propio ritmo verdad pero ok pero que tengamos todas las actividades ya realizadas antes de que termine el módulo en 5 muy bien recordarles que para la semana 1 debemos ya tener finalizadas la sección 1 y sección 2 de la plataforma tareas evaluaciones en la semana 2 vamos a tener que trabajar la sección 3 y el meter que puede ser un examen parcial la semana 3 va a ser sección 4 y por último la semana número 4 será sección 5 y examen final muy bien recordemos nuevamente la asistencia a asociaciones un 70% avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje horarios establecidos en este caso de 9 a 10 y tener su cámara encendida que se lo voy a solicitar verdad que por favor lo haga a efecto de mejor comunicación y que podamos tener un ambiente digamos propio o idóneo recordar las normas de convivencia mantener en silencio su micrófono si no está digamos hablando en el momento o cuando un compañero tenga una opinión que dar también verdad así también el nombre completo es necesario que tengamos por ejemplo Gabriel Elia Claudia verdad no así que tengamos Samsung S20 o Galaxy que se yo verdad porque a la hora de pedirle una opinión no le voy a decir ok mire iPhone 14 me puede ayudar a leer o algo por el estilo muy bien ok cámara encendida participación activa uso de chat yo creo que todos podemos utilizar el chat por aquí para enviar mensajes para consultar alguna duda ya sea de manera privada o ya sea con los demás compañeros generar una reacción levantar la mano si usted precisa el poder compartir una opinión o un punto de vista así también mantener el respeto cualquier opinión o participación que tengan nuestros compañeros muy bien vamos a iniciar con la parte del session one y déjenme preguntarle lo siguiente ok del uno al diez del uno al diez siendo sincero ¿cómo estaría su nivel de inglés a este momento? ahorita pueden activar micrófonos o pueden dejármelo saber por el chat del uno al diez siendo uno el más bajo y diez digamos el más alto a ver Claudia en un cuatro quizás un cuatro muy bien muy bien Gabriel un tres quizás un tres ¿verdad? muy bien Elía Elía Salvador un cuatro un cuatro muy bien vamos parejo ¿verdad? Ana María yo creo que un cuatro un cuatro Jennifer Marisela quizás quizás un cuatro este siento que en la lectura entiendo bastante pero a la hora de hablarlo o de entender conversaciones muy rápida estoy totalmente abajo ok ok se nos facilita digamos el leerlo más no así digamos el comprenderlo o dar opinión muy bien Nancy y Valencia number three ok un three un level three ok José Isaías un tres teacher un tres muy bien tenemos por ahí Efraín number four ok un nivel four ¿verdad? Rina del uno al diez ¿qué tanto es nuestro inglés? four four ok Brian yo quizás ando entre un cinco o un seis un cinco y un seis vamos a ver vamos a ver ¿verdad? Cindy un seven un seis bueno muy bien José Abraham José ¿estás ahí? ¿estás frizzando? yo creo que ando en un tres y un cuatro un tres y un cuatro ¿es a Hugo Galve? no muy decidido ok muy bien ¿estás a Hugo? tres o cuatro tres o cuatro un cuatro ¿verdad? Elías Salvador un cuatro un cuatro muy bien ¿y Lorena Majano? un tres quizás un tres ¿verdad? andamos verdad rondando nos categorizamos básicamente en un nivel promedio ¿verdad? un average se le menciona como un average muy bien a partir de ahorita vamos a ver lo siguiente ok quiero preguntar Verónica Marisol está levantando la mano Verónica ¿you want to say something? ¿quiere decir algo? no solo quería decir igual que un dos o tres ok Verónica muy bien perfecto me la había saltado y disculpo Verónica ok chicos veamos le voy a preguntar lo siguiente ok me dicen yo yo lo entiendo cuando lo leo pero se me dificulta hablarlo ¿es así? muy bien ustedes saben ustedes conocen la palabra chon ¿han escuchado la palabra chon antes? no ¿nunca? no ¿nadie? nadie no vamos a ver si es cierto si yo les dijera miren no quieren ir a comerse unos chon al búfalo alitas ah verdad alitas o trocitos ¿verdad? trocitos de pollo puede ser o de res cualquier ¿verdad? vaya la palabra chon son trocitos o pedacitos el problema ocurre que cuando estamos aprendiendo un segundo idioma puede ser inglés o cualquier otro nosotros tenemos ideas aquí ¿verdad? les ha pasado el problema es ideas acá ¿ok? y muchas veces lo que hacemos es hablar inglés pero lo hacemos cortado le voy a dar este ejemplo y usted me dice si le ha pasado de repente le dice ¿verdad? en las sesiones que han tenido ¿cómo estuvo tu día? y decimos mmm teacher mmm soso like this right soso more or less I work I'm coming home I have dinner with my family ¿y se entiende? ¿sí? me está diciendo fue a trabajar regresó cenó y estuvo un tiempo con su familia pero eso es hablar en chunks o sea hablar por pedacitos no con ideas digamos completas pero así se entiende ahora bien si yo le digo ok in my day I went to work I came back home I have dinner with my family I spent some time and now I'm in class y ahora estoy en clase ah esas son ideas más completas ¿verdad? pero todo es un proceso así como aprendimos a gatear y hablar esto es un proceso aprender un idioma es un proceso ¿verdad? eso sí amerita bastante empeño ¿verdad? y les agradezco que estén conectados porque pudiéramos estar ¿verdad? ahorita en TikTok o en Facebook o qué se yo ¿verdad? pero estamos aquí aprendiendo muy bien les agradezco por ello ok Reina buenas noches disculpe la hora me acabo de conectar pero estaba teniendo problemas para conectar muy bien ok Reina it's there so thank you for being in this space vale vamos a ver quiero chicos de que me digan ejemplos de palabras que tengan un contexto del idioma inglés pero que las utilizamos en el día a día en español escuche bien palabras que tienen un contexto del idioma inglés pero las utilizamos día a día en español ok Suceli Daniela muy bien muchas gracias a ver pensemos en palabras de contexto del idioma inglés pero que lo utilicemos en español work ¿perdónde? work work ok ¿será será que nosotros chicos decimos por ejemplo i work fíjate que anda en el work decimos eso no ahora bien yo les puse este ejemplo a un grupo que tuve por ahí hace un tiempo cuando nosotros digamos vamos a la gasolinera ¿verdad? vamos a nuestro vehículo o el vehículo de alguien más y llega la persona ¿verdad? y le decimos y dice la persona que nos va a atender en la gasolinera ¿de lo qué? de los buleos de los buleos ¿verdad? exacto vamos ahí ok vamos ahí la palabra ride se gusta bastante ride de manejar de correr de cuál ride 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 ¿verdad? muy bien ride también la palabra food court la de food court la palabra short ok muy bien la palabra jeans shopping shopping también ¿verdad? y por ejemplo cuando andamos nosotros en un mall ¿verdad? en un centro comercial y le hacemos por ahí no sé si lo logran ver ahorita en la cámara ¿sí verdad? sí shopping andamos en el mall y andamos así shopping nos dicen nos dicen anda buscando algo ¿qué decimos nosotros? solo viendo solo viendo ¿verdad? solo viendo ¿cómo decimos solo viendo? vitrineando guachando guachando yo también guachar es una palabra ¿verdad? que se utiliza en el día a día pero tiene un contexto de el idioma inglés para decir para decir ¿verdad? ando viendo ¿cómo lo voy a decir? I'm just looking looking I'm just looking para decir la palabra que ustedes me dijeron por ahí vitrineando decimos window guachando window shopping guachando ¿verdad? es la que mandé window shopping ¿ok? que window viene de ventana ventanear ¿ok? pero en este caso vitrinear window shopping I'm just window shopping solo ando viendo ¿verdad? solo ando viendo muy bien y decimos es que aquí nos aceptan tarjeta de crédito y le dicen sí, sí, aceptamos ah, pero es que la deje en el carro ¿verdad? ok, decimos así muy bien perfecto ¿y por qué por qué les traigo a colación esto? porque muchas veces utilizamos palabras que tienen un contexto de inglés en conversaciones en español ya les decía esa por ejemplo mire fulemelo viene de fulear o sea de llenar ¿sí? me decían fíjate que voy a comprar un jeans ¿verdad? en jeans lo asociamos con un pant ¿verdad? un pantalón muy bien ahora si yo le digo la siguiente vamos a ver sobre todo en las chicas ocurre ¿verónica? ¿de igual a 6 antes? ¿quiere decir algo verónica? se la activó ok, muy bien se activó muy bien cuando andamos por ejemplo comprando en este caso las chicas y dice fíjate que yo quiero una camisa pero una camisa que no ande así ¿verdad? que no ande tight que no ande tan socado sino que que haga esto ¿cómo decimos esto? una camisa que sea oversight que sea más grande ¿verdad? pero normalmente que estire ¿cómo decimos? stretch stretch exactamente entonces si yo les hubiera preguntado antes ¿cómo decimos estirarse? usted hubiera dicho no no Benjamín jamás he visto esa palabra y la utilizamos día a día ¿verdad? cuando andamos buscando algo fíjate que yo quiero una camisa stretch ¿verdad? que estire ahora bien si yo le digo stretch I want you to stretch ¿qué va a hacer usted? like this ¿verdad? ok estirarse muy bien ahora bien y esto ¿por qué lo digo? porque necesitamos conocer vocabulario cuando estamos aprendiendo un idioma necesitamos conocer vocabulario de lo contrario vamos a tener la idea acá pero no vamos a tenerla acá si yo le digo por ejemplo eh atrapar el balón o cachar el balón atrapa cachar el balón ¿ok? yo le digo entonces ¿cómo decimos balón? ball ball ¿y cómo decimos atrapar o cachar? cach catch ¿ok? ¿ok? catch capturar atrapar agarrar qué sé yo muy bien vaya en la unidad seis que es donde vamos a comenzar con el módulo chicos vamos a tratar la unidad el cual el cuyo nombre es my sister works downtown o sea mi hermana trabaja ¿dónde? en el centro en el centro ¿verdad? en el centro muy bien y tenemos un snapshot un snapshot yo creo que todos hemos visto eh hace un tiempo era bien famoso una aplicación que se llamaba Snapchat ¿alguna vez la utilizaron? ¿sí? ¿verdad? yes y qué había de peculiar con esta aplicación ¿será que si yo chateaba podía ver después la conversación o se eliminaba? a ver si se recuerda era instantánea ¿ok? o sea yo me metí al chat digamos yo he seteado con esa U me salí y volví a entrar y ya no estaba ningún rastro de conversación ¿por qué? porque la palabra Snapchat o sea Snap es eso Snap es algo rápido ¿sí? Snap ¿qué estás haciendo? I'm snapping ¿ok? algo rápido cuando decimos a alguien ¿verdad? queremos apresurarla ella apuraste ¿verdad? hacerlo así ¿verdad? hacerlo rápido instantáneo muy bien el punto número uno de la sesión se llama Snapshot Snapshot o sea vamos a dar un review bastante rápido de la parte de este vocabulario ¿ok? el vocabulario dice transportation in the U.S. o sea el transporte ¿en dónde? ¿en dónde? Estados Unidos en Estados Unidos porque aprendemos de Estados Unidos y no de aquí dice usted ¿verdad? ok vamos a aprender de Estados Unidos porque ya que estamos estudiando el idioma inglés necesitamos americanizarnos ¿verdad? o sea conocer acerca de no solamente de Estados Unidos sino que de cualquier país cuyo lengua oficial sea inglés ¿ok? y aquí tenemos the top eight ways to get a work o sea las ocho formas ¿verdad? para que nosotros tenemos para llegar al trabajo cuando le dice the eight ways to get a work se refiere a cómo llegamos o sea en medio de transporte porque yo le puedo preguntar también a Esaú en este caso Esaú ¿trabaja? ¿or do you study? ¿trabaja? ¿trabaja? ok ¿trabaja? ok muy bien entonces si yo le digo Esaú ¿cómo llega al trabajo? no me va a decir llevo cansado ¿verdad? llevo entusiasmado sino que ¿cómo llega? ¿verdad? o sea ¿cómo hace? ¿cómo se las arregla para llegar? y él me dice I take the bus tomo un bus I drive my car conduzco mi vehículo ¿verdad? I ride a motorcycle o sea me voy o monto o ando en una motocicleta para llegar ¿verdad? hay diferentes formas nos vamos a enfocar en estas ocho ¿sí? tenemos la primera y quiero que vayan pronunciando después de mí ¿ok? número uno drive 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 ¿ok? siguiente walk 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 escuchemos bien escuchemos bien a pesar que yo tengo una L en esa palabra la L es silent silent es muda o sea la L no la pronuncio voy a decir walk 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 muy bien así como decimos China walk ¿verdad? walk walk muy bien siguiente número tres take the bus take the bus take the bus si usted logra ver bien no decimos bus decimos bus bus muy bien siguiente take the subway take the subway take the subway muy bien siguiente take the train take the train take the train siguiente ride a bike ride a bike que se escuche el sonido chicos bike ride a bike muy bien el sonido de K muy bien excelente siguiente take a taxi take a taxi take a car take a car y ya la última número 8 ride a motorcycle ride a motorcycle ahora bien de esas 8 palabras así también como verbo que tenemos ¿hay alguna que se nos dificulte un poco más el pronunciar? la 8 para mí la 8 me imagino que la última verdad en el sentido de la última palabra de esa oración ¿sí? número 4 también vaya escuchemos la número 8 ride ride a motorcycle a pesar que tengo la palabra motor voy a decirlo motor 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 y luego cycle ¿verdad? motorcycle motorcycle la número 4 dice take that subway ok take that subway que comemos ¿verdad? en la misma palabra subway nada más que difiere en el sentido de que subway ok puede ser el subterráneo ¿sí? el subterráneo take a train ese es en el subterráneo ese es en la surface superficie ¿verdad? muy bien entonces ride conducir walk caminar caminar podemos llegar al trabajo caminando si es que está cerca porque no vamos a tampoco de municipio a municipio porque vamos a llegar ya bien 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 exhausto muy bien take the bus tomar el bus take the subway tomar el subterráneo o el metro take the train tomar el tren ride a bike andar en bicicleta o montar o ir en bicicleta take a taxi or cab ¿por qué aparece cab? porque se puede decir de las dos formas dependiendo del país ¿va a ser taxi? ¿en dónde? en Estados Unidos y va a ser cab en England en Inglaterra y Motorcycle es andar en en motocicleta andar en una muy bien ok todos logran ver la pantalla ¿verdad? bien ok muy bien por aquí chicos van a ver hay tres espacios en total en esa conversación y lo que yo quiero es que ustedes puedan voy a reproducir el audio y ustedes me van a decir qué palabra es la que hace falta en ese espacio ¿estamos claros? voy a reproducirlo voy a estar pendiente y ahora escribir la palabra que haga falta muy bien here we go page 36 exercise 2 conversation nice car listen and practice nice car Jason is it yours? no it's my sister's she has a new job and she drives to work is her job here in the suburbs? no it's downtown my parents work downtown but they don't drive to work they use public transportation the bus or the train the train doesn't stop near our house so they take the bus muy bien did you get the word? ¿tienen las palabras? the fear maybe maybe no way muy bien vayamos a ver solo casa entendí solo house the use transportation vamos a ver por aquí público source el espacio el espacio número uno es support vamos a ver se lo voy a mandar por acá exactamente Gabriel la edad lo pronunciamos support ¿sí? support support a pesar que yo tenga un tú va a ser support support muy bien como que fuera el o como que fuera una a support y la otra u es como que fuera una e support ¿sí? support ok exactamente bye ahora bien al nomás ver esa palabra support ahí en el chat ¿qué se le viene en la mente qué significa? ¿sí? es como zona rural las zonas aledañas a la ciudad ok estamos hablando en las afueras ¿verdad? en las afueras pero no hablamos tanto como de una zona rural sino que colonia en las en las afueras una una colonia vecindaria que no está tan céntrico ¿sí? muy bien excelente en la en el segundo espacio que colocaría the use public public transportation public recordemos nuevamente a pesar que tengo una u el sonido va a ser de una a ok como decimos public muy bien public excelente y por último tenemos the train doesn't stop near our house 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 ¿verdad? ahí me dices nadie me quita la duda de que es house ¿verdad? muy bien the train doesn't stop near our house so they take the bus excelente chicas muy bien excelente vamos a seguir page 36 exercise 2 ok logran ver por aquí la pantalla en la siguiente diapositiva muy bien aquí tenemos una parte de word power family ok word power family o sea nos estamos refiriendo a como un banco de palabras siempre como les mencioné al principio es necesario que conozcamos vocabulario la única manera en que vamos a poder hablar es cuando tengamos vocabulario y aquí tenemos pair word complete the sentence about the quarter family ok tenemos cuatro imágenes tenemos a Paul and Jason and Emily ¿sí? cuatro palabras en total ahora bien obviamente entendemos la relación que hay entre ellos ¿verdad? por ejemplo Paul and Anne ¿qué serán? ¿cuál es la relación que existe entre ellos? Westman ok ahí tenemos ellos pueden ser un 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 matrimonio ¿sí? es un marriage muy bien ¿qué hay de Jason and Emily? ¿qué son ellos? siblings ahora bien ellos son siblings ¿sí? porque brothers es que solamente tuviera varón y varón ¿verdad? o puedo decir si tuviera chica y chica pero ellos son siblings ya son hermanos children no children ya serían hijos se les voy a mandar la palabra siblings ¿sí? hermanos ¿me explico? cuando yo digo por ejemplo I have four siblings tengo cuatro hermanos es porque tengo chica y chico ¿verdad? muy bien vaya en cada uno de los números se nos va a ir describiendo la relación que hay entre ellos ¿ok? pero aquí vamos a colocar qué es lo que hace falta como el ejemplo número uno dice Anne is Paul wife ¿verdad? ¿qué es Ana de Pablo? esposa esposa y de ellos siblings ¿eran los hermanos de ellos dos de los que tenemos aquí arriba? entonces son sister no son son children veamos aquí lo tenemos cuando es son en daughter ¿qué son? children muy bien por ejemplo en mi caso ¿verdad? si yo tuviese unos cuatro hijos ¿cómo diría? I have four children muy bien número tres dice Paul is Anne vamos a ver ¿qué es Paul de Ana? husband yo veo y te loco por acá husband Jason is Anne ¿qué es Jason? de Ana son muy bien son siguiente Emily is Paul ¿qué es Emily de Paul? daughter muy bien daughter siguiente Jason is Emily ¿qué es Jason de Emily? brother muy bien porque solamente es uno uno va a ser brother muy bien siguiente Emily is Jason ahora lo opuesto sister y por último Paul and Anne are Jason parents 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 ahora bien la palabra parents es bien tricky o sea verdad es un poquito confusa ¿por qué? porque la palabra parents si yo le pregunto si nosotros le preguntamos ¿verdad? una encuesta así en la calle y le decimos ¿qué cree que significa parents? ¿qué creen que nos va a decir la gente? parientes parientes ¿verdad? parientes y esto ocurre porque la palabra parents forma parte de un grupo que se llama Paul friend ¿ok? la palabra friends la entiende son amigos amigos ¿y vos? falsos ¿verdad? nada más que no decimos falsos amigos sino que son palabras confusas por ejemplo aquí tenemos la palabra active ¿qué significa active? salida salida ¿verdad? pero si le preguntamos a alguien por ahí mira ¿qué crees que significa active? ¿qué creen que nos va a decir? éxito ahora bien si yo le coloco la palabra graph en vaso no en hierba como hierba monte grama ok grass también puede decir significa grasa ¿verdad? muy bien o si yo le pongo college college ¿qué significa? colegio college no es como una agrupación ¿verdad? este college está hablando de una universidad o un instituto de educación superior ¿verdad? porque tenemos un medical college por ejemplo una universidad o un colegio médico ¿verdad? muy bien excelente muy bien vamos a proseguir y vamos a hablar y vamos a hablar un poquito sobre el presente simple el presente simple chicos lo puedo utilizar en cuatro diferentes situaciones ¿sí? pero usted me dice así en en español ¿verdad? ¿qué es el presente simple? no es nada más que una conjugación es un tiempo un tiempo verbal recordemos que el ser humano es el único capaz de poder utilizar tiempos verbales a efecto de comunicar ¿no? dice usted también los perritos pueden comunicarse pero ellos no pueden cambiar digamos su su barking ¿verdad? su ladrido ¿ok? nosotros como seres humanos sí se lo voy a explicar tenemos la capacidad de desplazamiento o sea de hablar de cuestiones pasadas cuestiones presentes y cuestiones futuras ¿verdad? muy bien futuras ahora bien el presente simple lo voy a utilizar en cuatro situaciones y son las siguientes dice simple present lo voy a utilizar for repeated or regular actions o sea para acciones que son regulares o repetidas ejemplo dice I work in a bank I work in a bank ¿qué estoy diciendo? ¿dónde trabajo? en el banco en el banco ¿será que si hoy este día lunes trabajo en el banco mañana voy a trabajar por ejemplo en a school en una escuela no ¿no verdad? ¿por qué no? porque es una situación ya repetida ¿sí? por mi contrato que se yo I work in a bank número dos for facts or generalization o sea para hechos para verdades absolutas ahí tenemos una verdad absoluta dice water boiled at a hundred degrees ¿a qué temperatura herve el agua? 100 grados si usted después de la clase dice fíjate que tengo ganas de un poquito de café voy a poner agua ¿verdad? ok enciende va a comenzar a herver ¿cuándo? cuando haya alcanzado los 100 por lo tanto es un fact pensemos en un fact en un hecho una realidad absoluta a ver le voy a poner este ejemplo yo le digo the sun rises in the west ¿a dónde sale el sol? ¿a dónde sale el sol? in the west en el oeste ¿será que sale del oeste? no west ¿de dónde sale? del este sale del oeste sale del oriente ¿verdad? por lo tanto es una verdad absoluta que diga the sun rises in the east si alguna vez ustedes ven que sale del oeste preocúpese ¿verdad? porque algo anda mal ¿ok? preocupese que algo anda mal ¿verdad? muy bien siguiente dice for future facts or actions set by a timetable o sea para hecho o para acciones en un futuro próximo que están programados ¿sí? por ejemplo aquí tenemos our train lead at 7 a.m ¿a qué hora se va nuestro tren? a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana ¿por qué lo utilizo con un presente simple? porque a pesar que me lo está diciendo ahorita 9 de la noche ¿ok? es un futuro próximo ¿sí? un futuro próximo que ya está agendado porque dice timetable o sea ya está digamos schedule ya está agendado programado por ejemplo todos son del área de San Salvador ¿o en su mayoría? no vale para los que son de San Salvador yo les puedo decir que se va a la terminal de oriente y usted busca un bus para San Miguel y de repente usted dice no pero es que yo no quiero que el bus salga a las 5 sino que salga a las 6 ¿será que el bus va a salir a las 6 porque yo quiera que salga? no ¿qué pasa con ese bus? ¿ya está? establecido ya está set ¿verdad? ya está establecido que a esa hora saldrá muy bien siguiente dice o sea para expresar estados sentimientos ¿ok? o cosas que ocurren ¿dónde? en la cabeza dentro la mente y decimos I love you ¿cuántas veces hemos escuchado I love you? muchas intimidad dice usted ¿verdad? pero realmente lo siente ¿ok? es algo que pasa aquí ¿verdad? I love you o por ejemplo I don't believe you're right no creo que tengas la razón dice por aquí I don't believe you're right y no creo que tengas la razón ¿sí? o estés en lo correcto muy bien uso de presente simple recordemos bien tenemos por aquí pueden ver cómo vamos a utilizar el presente simple de la siguiente manera logran ver el apuntador ¿sí verdad? sí bueno todos los que tenemos aquí chicos son sujetos recordemos sujeto realiza acciones los sujetos pueden ser nombre propio pueden ser ideas ¿ok? pueden ser situaciones y también pueden ser pronombres en este caso los que yo tengo aquí ¿qué son? son pronombres pronombres y se le llama pronombres porque sustituyen nombres por ejemplo Efraín en vez de colocar Efraín ¿cuál va a utilizar? ¿cuál pronombre? he no si está hablando Efraín he 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 pero si yo quiero referirme a Efraín voy a utilizar he muy bien si yo quiero decirle algo a Claudia yo le voy a decir he you muy bien si yo quiero decirle algo de que Ana María está prestando atención voy a decir she ¿verdad? y seis atención muy bien ahora bien si yo quiero decir nosotros aprendemos voy a decir we we learn ¿verdad? muy bien si quiero decir que solo tres compañeros que están conectados o están de aquel lado del aula están aprendiendo voy a decir they muy bien muy bien y aquí tenemos verbos por ejemplo walk ride work shake leave and use muchos verbos pero solo hay dos diferentes dos en el sentido que llevan una letra de más ¿verdad? son estos he el que tiene como pronombre he and she ¿por qué he es él y she es ella ahora bien como sabemos ellos son tercera persona pero they también es tercera persona nada más que they es tercera persona del plural porque son varios ¿sí? siempre que yo tenga un he y un she voy a colocarle una s al final de la palabra y algunas veces voy a agregarle es otra voy a quitar la y si es así y voy a agregarle i es ¿estamos bien? sí vamos a utilizar la palabra don't entre nuestro sujeto y nuestro verbo ejemplo i don't live far from here yo no vivo lejos de ¿de dónde? de aquí de aquí tú no vives cerca de dónde de aquí él no trabaja ¿dónde? en el centro en el centro ella no conduce ¿hacia dónde? su trabajo su trabajo nosotros no vivimos solos solos ellos no necesitan un carro muy bien recordemos don't cuando sea primera segunda persona y tercera persona del plural hacen únicamente cuando sea tercera persona del singular ¿estamos bien hasta ahí? sí ok vaya el primer ejercicio lo tengo por aquí Paul Cotter is talking about his family ¿qué vamos a hacer? complete a sentence with the correct birth for and then compare it with a partner vamos a hacerlo todos juntos número uno por cada ejercicio parte de las oraciones que tenemos por aquí se nos va a poner a que decidamos entre qué opción será la apropiada pero yo lo que yo quiero que usted se enfoque es en el sujeto ¿sí? vamos a ver la primera dice my family and I y ya me da la opción que es lead pero ¿por qué le pongo lead y no lead? alguien que me dé la respuesta porque el pronombre es I porque el pronombre es I ¿por qué más chicos? esa es una respuesta ¿otra? porque estoy hablando de la tercera porque me estoy incluyendo ¿verdad? me estoy incluyendo dice mi familia y yo yo y si yo no quiero poner mi familia y yo ¿qué pronombre voy a utilizar? nosotros voy a utilizar we entonces we live in the sovereign muy bien siguiente my wife and I work 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 nada más muy bien porque estamos diciendo we work ¿verdad? niño here siguiente so we walk recordemos no vamos a decir sin la L es walk muy bien siguiente our daughter Emily works aquí vamos a agregarle work ¿por qué? porque decimos nuestra hija y como estamos hablando de Emily es como que tuviéramos sí ¿verdad? muy bien siguiente si no perdón our son don or doesn't she writes writes pero ¿cuál? don or doesn't doesn't muy bien siguiente he writes writes he's by to school muy bien segunda parte my parents live live in the city my mother take 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 my father is retired can't retire retirado jubilado jubilado excelente ok so he doesn't 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 work now doesn't work now he also uses uses public transportation so they they don't doesn't doesn't don't no no está hablando de they ellos they don't muy bien don't excelente excelente muy bien tenemos un poquito más pero vamos a irnos a la parte siguiente es una parte práctica vaya permítanme voy a dejar de compartir y ahora nuevamente compartir en este clip me avisan si pueden ver mi pantalla chicos ya ya vamos a hacer una en el cual vamos a ir chicas contra chicos ¿les parece? vaya en el equipo uno van a ir las chicas en el equipo dos chicos cuando le pida equipo dos ¿verdad? ninguna chica va a decir tres ¿verdad? sino que solo cuando sea equipo uno el equipo uno que está conformado de chicas me va a regalar un número cualquiera de las chicas cinco cinco vamos a ver vamos a darle clic en cinco y vamos a tener ejercicios de presente simple ¿sí? entre todas ustedes pueden ayudarse vaya ¿qué dice por aquí? what your parents in their free time esta es una pregunta utilizando el presente simple ¿sí? ahora bien ¿qué voy a colocar? tengo el verbo do ahora bien coloco por aquí what do or what does what do no solo chicas recordemos solo chicas does what does ok y aquí ¿qué colocarían? este verbo normal what does your parents do do doing doing porque doing ya es presente progresivo recordemos to do to do doing ok así veamos bien así era do en do la oración está correcta le vamos a dar a los varones solo chicos veamos dice where we are alive here live ahora bien cuando son preguntas chicos antes de nuestro sujeto vamos a colocar ya sea do or that do do de nuestro sujeto where does he where does he where does he live where does he va a colocar live or live nada más live 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 where does ah ok José dice que vamos a utilizar únicamente live porque ya tenemos das aquí ¿verdad? vamos a ver where does he live ok muy bien vamos a darle ok porque ya tienen 15 puntos vamos a ver chicas otra vez un número number one number one el de la suerte vamos a ver dice my dad y tengo entre entre paréntesis la palabra no drink o sea que es una relación negativa ok my dad doesn't drink coffee vamos a darle check y tengo my dad doesn't drink coffee muy bien ok estamos empate chicos number two number two dicen por aquí ok como ya tenemos go to the first place o sea el juego lo manda al primer lugar ok tiene 5 puntos más muy bien ahora chicos el 10 el 10 ok nuevamente una pregunta recordemos voy a enfocarme aquí ¿verdad? si tengo un sujeto you entonces voy a utilizar ya sea where do you go to school ok where do you go to school vamos a ver excelente muy bien ahora tienen 30 las chicas ¿verdad? ok equipo 2 otro número number 7 number 7 vamos a ver ok dice my grandfather y tengo por aquí el verbo smoke smoke loco loco con ese al final o únicamente así como está con ese con ese al final con ese al final ¿por qué? for the person por la tercera persona excelente my grandfather smoke five cigarettes a day siguiente chicas number four number four vamos a ver dice do you like cheese cuando den una pregunta ¿cómo respondemos? yes I do yes I do yes I do bien excelente ¿cuál perdón? twelve twelve dice where you live where do you live where do you live where do you live excelente muy bien dejando barrenidos siguiente chicas number six vamos a ver con number six dice my sister y tengo que my sister doesn't eat doesn't eat doesn't eat my sister doesn't eat vegetables muy bien excelente chico number three number three ok veamos esto sería Susan Susan wash Susan wash será wash no is yes washes wash yeah es tercera persona es como un chí ¿verdad? yes dan washes her hair twice a week muy bien ¿me ente chicas? nine number nine number nine vamos a ver nine they see every day in the morning they drink they drink every day in the morning muy bien excelente number six other boy fifteen fifteen vamos a ver el fifteen es el de la suerte dice does your brother play football no o sea tu hermano juega fútbol le dice no he doesn't no he doesn't vamos a ver he doesn't chicas thirteen ok thirteen suerte dice the teacher y luego tengo el verbo check our hunger every day the teacher checks our hunger every day ok vamos a darle check excelente muy bien ok chicos ya solo tenemos tres números eleven eleven vamos a darle eleven dice mary live 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 ok muy bien fifteen 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 no fifteen ya está ah sixteen 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 vayamos a ver double points o sea que van a duplicar los puntos ¿verdad? muy bien o sea que será nuestro a ciento centa ¿verdad? ese será nuestro y los chicos tienen noventa y cinco vamos a ver los chicos ni les pregunto cuál van a elegir porque no lo uno queda pero vayamos a ver trampa apenas winter ya son las chicas ganan muy bien muy bien hubo un problema ahí con el número ¿verdad? always always as usual la tomo el tiempo vayamos bien chicos ok ya son las 10 de la noche hemos llegado hasta aquí con la sesión de este día espero que la hayan disfrutado esperamos conectarnos el día de mañana para la sesión número dos si tienen alguna pregunta con relación a algún ejercicio que vayan a hacer en la plataforma aquí estoy para ayudarles consultenme por medio de whatsapp ahí el grupo como ustedes sientan más más cómodo ¿verdad? yo voy a estar presto a poderle responder a la brevedad así que thank you very much guys and click side take care thank you nice to meet you teacher have a good night thank you good night good night see you later goodbye see you tomorrow see you around good night good night sleep tight sweet dreams likewise to you miss teacher una consulta nos van a nos va a poder compartir el libro vamos a consultar ahí también ahí aparece una sección en la plataforma donde aparece el libro la parte del manual del alumno aparece casi al final ah ok lo voy a buscar entonces porque no lo he buscado bien gracias teacher good night buena noche yo hi oh yo yo yo